¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bueno, soy Javier Robas, autor de Domina tu energía, y hoy te quiero hablar de un tema muy interesante que son los pensamientos de baja vibración. Vamos a ver, primero de todo, ¿qué son los pensamientos de baja vibración? y luego, ¿qué es lo que puedes hacer con ellos? Un pensamiento de baja vibración es aquel pensamiento que te limita en cualquier área de tu vida, sea en el área de relaciones, sea en el área de salud, sea en el área de trabajo. Si uno piensa, el dinero no es positivo o ganar mucho dinero no es honrado, eso es un pensamiento negativo, ¿vale? Que te está limitando y una creencia. Si tú, por ejemplo, piensas que, no sé, conducir es muy difícil, pues eso es un pensamiento negativo, si lo queremos llamar de baja vibración, como a mí me gusta, ¿qué quiere decir que te está limitando? Porque el que tú pienses o tú digas que conducir es difícil, ¿te está ayudando en algo o no? ¿O te está limitando porque te lo estás repitiendo? Pues eso es aplicable a todas las áreas de tu vida. Entonces, primero de todo, tenemos que entender que un pensamiento de baja vibración es aquel pensamiento que me limita, ¿vale? ¿Y qué puedo hacer? Yo lo enfoco desde tres maneras diferentes. ¿Cómo trabajo yo? Porque nadie está libre de pecado aquí, es decir, nadie está exento de tener, todos tenemos en mayor o menor medida algún tipo de basura emocional a nivel de pensamientos y de creencias, todo. Lo único que hay algunos que tienen una bolsita de basura y hay otras personas que, por lo que sea, parece que tienen un contenedor municipal de basura energética y vibracional en la mente, ¿vale? Pero eso no es ni malo ni bueno, es algo que nos está limitando, pero lo bueno es que podemos cambiar esa vibración. Entonces, ¿qué tres cosas utilizo yo? Primero de todo, súper importante, una opción, no tienes que utilizar las tres siempre, yo dependiendo del momento utilizo alguna diferente, es romper el patrón. ¿Qué significa romper el patrón? Si tú, por ejemplo, estás sentado en el sofá y te das cuenta que estás empezando a tener pensamientos negativos, pues es tan fácil como a lo mejor levantarte e ir a hacer cualquier gestión en tu casa. ¿Por qué? Porque estás rompiendo el patrón. Ten en cuenta que los pensamientos de baja vibración se alimentan de poco movimiento y de también más pensamientos de baja vibración. Entonces, si tú cortas eso con un movimiento, incluso haciendo un minuto de ejercicio o haciendo la cama, aprovechando para hacer cualquier cosa que quieras hacer, es solo que estás rompiendo el patrón de esa vibración de baja frecuencia que está entrando en tu mente. Yo esto lo utilizo algunas veces. La segunda que la utilizo mucho, le he llamado la forma zen, que sería la observación del pensamiento. Cuando os enseño con las prácticas de domina tu energía y de meditación de autorrequicos enseño, os digo, tú eres una cosa y tus pensamientos son otras. Si tú tomas distancia de esos pensamientos, que simplemente los observas, un gran maestro Osho decía que igual que observas las olas del mar, ponte a observar los pensamientos, pero en el momento que los observas empiezas a tomar distancia y ya no te poseen esos pensamientos, con lo cual los estás viendo de lejos y no te limitan, con lo cual ya conseguimos que no te limite esa baja vibración. La segunda, como hemos dicho, observación. Y la tercera, mandar luz. Es decir, si tengo una energía de baja vibración que está yendo por mi mente, lo que quiero es mandarle una energía de alta vibración. Entonces, esto se puede hacer de varias maneras. Una es con algún mantra. Si hay algún mantra que a ti te gusta, que a ti te resuena, que tú vibras, un mantra es algo con una vibración alta. Entonces, si tú ves que esos pensamientos están viniendo a ti, utilizas el mantra que tiene una frecuencia más alta y lo contrarresta, con lo cual ya no te limita. Aquí también, por ejemplo, uno puede utilizar la palabra de máxima luz o incluso alguien utiliza la palabra cancelo, pero la palabra cancelo, aunque rompe el patrón del pensamiento, no tiene una vibración muy alta. En cambio, máxima luz sí. O los que estáis estudiando conmigo Reiki, cualquier símbolo de Reiki, simplemente visualizándolo o repitiendo su kotodama o, por ejemplo, también los que practicáis Hoponopono, es una herramienta muy buena para esa baja vibración mandarla a la luz. Los que hacen el curso de milagros dicen enviárselo al Espíritu Santo. Es decir, en todas las secuencias, en todas las enseñanzas, en todas las filosofías nos dicen que es muy importante que ese patrón de baja vibración mental lo cambiemos. Así que te comparto estas tres. Si te das cuenta, en las tres hay una cosa común. Por eso insisto tanto en la práctica, en la práctica, en la práctica, que para utilizarlas tienes que estar mínimamente despierto porque si no, ni te das cuenta. Van pasando esos pensamientos por tu mente, te limitan y ni te das cuenta. Así que intenta trabajarte al máximo, practica las enseñanzas de domina tu energía, estate lo más despierto posible y cuando los observes te das cuenta que estás despierto, lo cerebras por estar despertando espiritualmente y utilizas alguna de estas tres técnicas. Bueno, te mando un súper, súper abrazo. Que vaya muy bien.